Cada persona puede poner su granito de arena en la conservación del medio acuático. Nuestros hábitos en casa son más importantes de lo que pensamos porque, por ejemplo, hay materiales que echamos al váter, como las toallitas húmedas, que no se deshacen en el agua, pueden obturar la red de saneamiento y provocar vertidos incontrolados al río. Además, aumenta el costo de mantenimiento de la red de recogida de aguas. Así que el simple gesto de no echar las toallitas húmedas por el váter, con ese simple gesto ya estamos poniendo nuestro granito de arena.